Poema al socavón Era de madrugada en Puebla y un 29 de mayo se oyó Un ruido grande estremecedor que hizo temblar nuestro corazón Y que todos muy confusos nos levantamos con temor Todos decían que era un monstruo y al verlo nos sorprendió Era un enorme hoyo llamado socavón Mientras pasaban los días algo nuevo aconteció Derrumbes, grietas, caídas y extrañas figuras a su alrededor Es un misterio este hoyo Al que todos llaman socavón Socavón ¡Suscríbete al canal! Gracias.